Bueno, solo quería avisaros en este vídeo cortito que en el clan de Clash Royale ya vuelve a haber hueco para los que no pudisteis entrar en el momento, porque he visto que durante unas semanas prácticamente casi nadie ha hecho coronas, llegamos como mucho al nivel 3 del cofre del clan y entonces también me parece que por una parte todos los que están ahí tienen derecho de estar, porque han entrado para estar conmigo, pero también por otra parte todos los que hacemos coronas también no estaría de más de que pudiésemos llegar a un nivel alto debido al esfuerzo que hacemos de echarle sus horitas, entonces pues nada, para los que queráis hay unos 20, no, lo estoy pensando todavía, todavía no he empezado a echar, y en cuanto veáis el vídeo ya estarán los huecos, primero voy a echar y luego subo el vídeo al instante, entonces habrá entre 20 o 25 huecos, no lo tengo muy claro, ya lo veréis, nada, os dejo en la descripción el nombre del canal, incluso una imagen os dejo en pantalla, no, porque no apetece, vale, pero bueno, el canal, os dejo el nombre en la descripción, os dejo incluso, os puedo dejar en, no sé cómo se llama, el código del canal y la descripción que hay en el canal, también para los que os vayáis a meter va a haber límite de coronas, es decir, ya que queremos tener un nivel alto, pues solo 10 coronas mínimo, que es un cofre de coronas, que no es para tanto hacerse 10 coronas en un fin de semana, entonces nada, para los que queráis entrar, ya podéis, el símbolo del clan es como un cohete con fondo rojo, ya tenéis el nombre de la descripción, nada, nos vemos allí, saludadme en el clan.